No estaré pensando en ti como crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré qué pasó entre todos Tu sueño fue que el viejo hoy se lo llevó ¡A ver todos! Tus besos ¡Más fuerte! Las pazes, las pazes, las pazes, las pazes Y el amor, el sol de la paz ¡A ver dónde está la raza de Monterrey! ¡Y arriba mi raza mexicana! ¡Y que salgan mis tejanos! ¡No estaré pensando en ti como crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré qué pasó entre todos Tu sueño fue que el viejo hoy se lo llevo dice ¡Gracias! ¡No estaré pensando en ti como crees ¡No estaré pensando en ti como crees ¡No estaré pensando en ti como crees ¡No estaré pensando en ti como crees! 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 Otra vez No Es el vino Lo que estoy haciendo aquí Si tú ya no me quieres Si sabes que perdí Que me tengo que ir Pero me duele De caer entre ti Estoy aterrado a mí Ay, creo que es mentira Que tú no me hagas Que tú solo amores Es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque mi dolor es tan solo Aunque sea mi destino Estar toda la vida contigo Es un iraquí Porque mi dolor es tan solo Después de haberte tenido Se va a colorar la soledad Resuelve todo un plodido Pero me duele Estoy solo ¡Oh! Sie分 ¿Qué estoy haciendo aquí si ya no me entiendes más? Si sabes que perdí, que no tengo que ir, pero me duele de malo y te has borrado aquí Al creer que es mentira, que no más, que tienes otro amor que es lo que yo, pero me duele de ser ¿Por qué me duele estar solo? Aunque si me destino, de estar toda la vida contigo, es tu bien adquirido ¿Por qué me duele estar solo? Especialmente vivir, será una gran historia 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 Solo, solo Especialmente vivir, será una gran historia ¡Suscríbete! 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 Gracias.